petro economista petro ignora principios económicos básicos afectando la inversión y el desarrollo con políticas erráticas y es abrupto columna de ricardo chica para portafolio no olvides suscribirte mg noticias y recibir las últimas noticias y las mejores colinas de opinión para el gobierno como para el país está resultando grave que petro crea que sabe economía sus reformas particularmente la de la salud sus pronunciamientos sobre energía y medio ambiente y sobre otros muchos temas como el de infraestructura y desarrollo lo muestran así dos principios económicos básicos referentes a incentivos y expectativas y a capacidades cuyo desconocimiento está ligado al del papel protagónico del empresario en una economía son sistemáticamente ignorados el pivote de una política económica es la estructura de incentivos y la respuesta a ella de los agentes regulando para ajustar los dados por el mercado y su estructura cuando convenga en particular los empresarios toman decisiones las de inversión que en el país permanece deprimida el pivote del crecimiento sobre la base de esa estructura y las expectativas que tengan sobre la situación del mercado la economía el cuidado de las expectativas empresariales es así prioritario para un gobierno que quiera recuperar una economía o dirigirla en un sendero de crecimiento sostenido y petro parece que se empeñará en afectarlas con sus exabruptos erosionando los incentivos para la inversión al crear incertidumbre al eje de un proceso de desarrollo está el proceso de acumulación de capacidades lo cual vale para todos los niveles del macro al micro son estas las que posibilitan la asimilación de tecnologías y la estrategia competitiva siendo que su proceso de acumulación es lento prolongado y costoso siguiendo un sendero acumulativo en el que no hay atajos esto que cualquier empresario sabe es desconocido sistemáticamente por petro quien cree que puede poner a funcionar una institución paquidérmica aires de la noche a la mañana sin que haya tenido lugar este proceso de acumulación por lo mismo tampoco entiende que las universidades no son edificios sino comunidades académicas que como las empresas son organizaciones de aprendizaje colectivo cuya esencia en la acumulación de las capacidades de su cuerpo académico algo no obtenible por inmediatamente por decreto el triángulo capacidades incentivos instituciones provee el locus del proceso de desarrollo económico atentar contra sus elementos no sólo es pésima economía sino que resulta muy dañino para este proceso petro desconoce que el diseño de las estructuras de incentivos debe basarse en que el empresario actúa respondiendo a éstas invirtiendo si las expectativas son adecuadas como desconoce que las instituciones sistemas de salud universidades están sujetas a la misma ley de la prolongada acumulación de capacidades y deben incorporar en la estructura adecuada de incentivos ricardo chica investigador de desarrollo económico para por favor le recomiendo hacer comentarios acerca de esta importante columna muchas gracias